No, 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 no No, 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 no Entre cuatro paredes Pienso en cómo me mientes Te alejas, balbuceas No quieres que te vea Le estás hablando a ella Yo ya perdí la cuenta Otra bala perdida No hay más sangre en mis venas Juega el papel De inocente y fiel Que te queda muy bien Yo sé la verdad No hay marcha atrás Duele más y más No puedes encontrar La manera de crear Lo que construí por ti, no No puedes encontrar La manera de crear Lo que construí por ti, no 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 El tiempo pasa y siento Que cada día te pierdo Nunca te tuve, pero Soñé que era perfecto Nada parece cierto Mejor sonrío y pienso En aquellos momentos Donde no había miedo No me puedes ver No me puedes ni ver A los ojos Dime ¿Qué hiciste ayer? Te quedas sin señal Tu excusa más usual Cada vez que te das No puedes encontrar No puedes encontrar La manera de crear Lo que construí por ti, no Lo que construí por ti, no No puedes encontrar La manera de crear Lo que construí por ti, no 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 Solo duele Solo duele Adiós Solo duele Solo puedes leer Adiós